Buenos días, señor presidente. Buenos días, compañeros, compañeros de la prensa. Este es el quién es quién en las mentiras de la semana del 8 de junio de 2022. Y vamos a iniciar con el segmento Selvame del Fake. Cuando la culpa de todo la tiene el gobierno, a pesar de que no se ha construido el Tren Maya, ya es culpable de cambiar el azul turquesa, perdón, el azul de la Laguna de Bacalar. A diario se publican muchas mentiras sobre la construcción del Tren Maya, pero se calla sobre la verdadera devastación ambiental en la península de Yucatán. A partir del 18 de mayo pasado, diarios como Nexos, Forbes, El Clarín, Infobae y Radio Fórmula publicaron una nota en la que un supuesto especialista denuncia que la construcción del Tren Maya cambiará el color de la Laguna de Bacalar en Quintana Roo. En tono similar de lo que hizo la senadora panista Kenia López, que denunció que el gobierno federal acabará con el azul turquesa del mar Caribe por el Tren Maya. Solo les falta que presenten pruebas para no considerarlo un verdadero disparate. Es falso que el Tren Maya haya provocado que la Laguna de los Siete Colores de Bacalar haya cambiado de tono. En ese tramo, cerca de Chetumal, ni siquiera ha comenzado la construcción del tren. Los cambios de color de las aguas de Bacalar se deben a múltiples factores, como la expansión de la agricultura intensiva en la península de Yucatán, el uso de agroquímicos como el glifosato, el mal manejo de las aguas negras, además de la deforestación de la selva, entre otras causas. Pero bueno, vamos a pasar a otro tema. Para difundir noticias falsas sobre el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, echan mano del nado sincronizado en las redes. Un, dos, tres por mí y por todos mis compañeros bots. En el primer ejemplo, el 24 de mayo pasado, Animal Político terciversó las palabras del presidente López Obrador. Cito su tuit, dice López Obrador que si el modelo neoliberal se aplicara sin corrupción, no sería del todo malo e incluso se podría tratar del modelo económico más perfecto. Pero eso no fue lo que dijo el presidente. Cito al presidente, cuando se habla del modelo neoliberal, yo he llegado a sostener que si el modelo neoliberal se aplicara sin corrupción, no sería del todo malo. Es que se puede tratar del modelo económico más perfecto, pero con el agravante de la corrupción no sirve de nada. Ahora, entonces el fondo es ese, el que impera la corrupción. El presidente sostuvo que cualquiera que sea el modelo económico, si impera la corrupción no sirve de nada. Sin embargo, Denise Dresser, Juan Carlos Romero Hicks, Javier Lozano, Pablo Maluf, Dolly Esteves, el monero Calderón y una lista larga, cuestionaron al presidente atribuyéndolo algo que no dijo. Un verdadero nado sincronizado para denostar al mandatario. Pero gracias a las benditas redes sociales, hubo usuarios que reclamaron a Animal Político haber manipulado la declaración emitida en la conferencia matutina. El medio no se inmutó y el tuit sigue circulando. De la ética periodística, mejor ni hablamos. Otro ejemplo de estas estrategias de ataque al gobierno tuvo ocasión con motivo del decreto presidencial por el cual se prohíbe la importación y comercialización de vapeadores y cigarrillos electrónicos en territorio nacional. Comentaristas, conductores de radio y televisión y también en redes sociales se lanzó otra campaña contra esta decisión que se tomó para proteger la salud de la población, sobre todo de adolescentes y niños. Pero a estos diseminadores de noticias falsas no les importa más que proteger el negocio de las tabacaleras. Personajes como Denise Dresser, sí, otra vez Denise Dresser, Luis Cárdenas, Néstor Ojeda, Juan Ignacio Zavala, que es el cuñado de Felipe Calderón, así como Pamela Cerdeira, Jorge Triana, Manuel López Martín, Javier Lozano, Sergio Sarmiento y un largo etcétera, se mofaron del dicho prohibido prohibir del presidente para atacar una decisión que protege la salud. Un verdadero despropósito con aroma a Philip Morris. Y bueno, en un tercer ejemplo de nado sincronizado ocurrió días antes de la elección de seis gubernaturas el pasado 5 de junio. Todo inició cuando el viernes 2 de junio la periodista Carmen Aristegui entrevistó al periodista Francisco Labastida Ochoa, quien acusó sin fundamento ni prueba que el cártel Sinaloa habría apoyado a Morena en las elecciones y que tenía indicios que apuntan a una protección que es muy sospechosa del gobierno sobre el narcotráfico. Eso dijo el señor Labastida. Pero recordemos que ese mismo señor, Francisco Labastida Ochoa, fue gobernador cuando se fortaleció el cártel Sinaloa y siendo candidato presidencial del PRI, protagonizó el vergonzoso desvío de mil 600 millones de pesos de Pemex. Ni siquiera le preguntó, bueno, esto es conocido como el Pemexgate, pero, por cierto, Aristegui ni siquiera le preguntó sobre ese tema, dejando una sensación de una entrevista a modo para influir en las elecciones estatales, intentando confundir a los ciudadanos. Tras estas declaraciones, se sincronizaron nuevamente para atacar al gobierno personajes como Denise Dresercy, su tercer strike, Lili Tellez, Gabriel Cuadri, Claudio X. González, la senadora Kenia López, el exdiputado Porfirio Muñoz Ledo, así como columnistas como Raimundo Riva Palacio y Carlos Loret de Mola. Ellos se lanzaron al ruedo asegurando que el gobierno federal tiene un acuerdo con el narcotráfico. Pero ninguno ofreció pruebas, solo acusaciones sin base. Es absolutamente falso que el presidente Andrés Manuel López Obrador haya pactado con criminales. Eso sí pasó, pero en tiempos del presidente Felipe Calderón y Genaro García Luna, que por cierto está preso en Estados Unidos por sus nexos con el narcotráfico y sus acuerdos con el crimen organizado cuando era secretario de Seguridad Pública. Pero la cosa no paró ahí, porque así son. En víspera de las elecciones, la periodista Nabel Hernández publicó otra vez, sin ningún documento de prueba, que Morena habría pactado en 2018 con el cártel Sinaloa para ganar las elecciones en las que resultó vencedor el presidente López Obrador. Es evidente la colusión de opiniones sincronizadas como parte de una guerra sucia que se vivió antes y durante los comicios del 5 de junio. La mejor respuesta, y con esto vamos a terminar, la dio un usuario de Twitter, Emilio G. Voy a citar su Twitter y aquí lo vemos también en la pantalla. La señora Nabel Hernández ha estado en ferias de libros, entrevistas, foros y frente al fisgón Monero, Rafael Barajas, sostuvo que el presidente López Obrador, escuchen, no tiene vínculos con el narco y mucho menos tiene propiedades en el extranjero. ¿Qué le hizo cambiar de parecer a la señora? Y pues nosotros pensamos que en tiempos electorales había que echarle una manita a la oposición. Y bueno, así lo confirmó el propio Rafael Barajas, mejor conocido como el fisgón. Le contestó. Así fue. Y bueno, pasaron las elecciones de los seis estados y los ataques se arreciaron. Y todos sabemos por qué arreciaron. Justo por los resultados de las elecciones. Es cuanto, señor presidente.